muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo vir estamos repito más de quien sin impact y el otro día en un comentario un chico me preguntó que si cuándo vendrían ciertos personajes y yo les dije bueno pues de los red room no se puede saber y pues bueno esta tabla ya la he visto anteriormente pero nunca había dado vídeo de esto porque bueno no habría creído que fuera tan necesario pero pues la gente lo está pidiendo y vamos a hacer una pequeña mostrar muestra por así decirlo de hecho también en pantalla así que bueno no es necesario que lo explique pero vamos a explicarlo un poquito bien chicos ya sabemos que en esta versión van a venir en la primera parte furina y vaisu y en la segunda venir el zorro este del desierto se murió a su nombre y va a venir el papuchito de hallato pues bueno vamos a tener posiblemente 20 ya no creo que venga a 20 ya pasó obviamente acaba de pasar es un poquito estos tampoco van a venir así que llevan solamente un mes son le lleva dos meses tardaría dos meses llegan dos meses este otro tipo de los hermanos y como se llamaba se me olvidó el nombre es tan importante como el nombre el trotamundo tres meses la cogó mi y así de aburridos están los personajes la que es muy hermosa eula papá para cuando va a venir quien sabe recuerden que también tomando en cuenta esta tabla bien puede que se venga triple rr dentro de poco vale m r panda así que tengan mucho cuidado con esa parte o la black se van a enfriar a la furina como que se la van a enfriar todo el mundo piensa que la van a matar no creo hermano es una más visiones que le están haciendo ver bueno en fin chicos tenemos por aquí al tipo un este que se volvió su nombre voy a poner los nombres aquí porque luego los olvido chicos joder macho a poner los personajes porque luego se me va el el hilo de la de la cuestión tenemos al hacen por aquí entonces perdón aquí lo puse abajo no se veía en el vídeo tenemos al hacen que lleva cuatro meses no es probable que venga ahorita que asuja tampoco creo que venga tenemos y vamos subiendo con tiempo más tiempo ya mico ya vino hace no mucho la pobre de la pobre que siempre le hacen rerung a la pobre y nunca bien nunca la puedes agarrar porque sale otro personaje nuevo eje yo y milla la coco cabra chicos estos dos sobre todo lo que es enje y coco cabra sabemos que van a venir nuevas skin de ellas dos vale ya están confirmadísimas tenemos la de son y que bueno parece ser que nos cancelaron la de son y del arconte no las han cambiado por la de sen y cuál va a venir de cinco estrellas y cuál no aprovechando el vídeo no lo sabemos pero ya cinco meses la coco cabra que no viene y tampoco va a venir se enje vale en ese sentido tiene que seis meses ya que no viene con lo cual tiene medio año aproximadamente con lo cual es muy probable de que venga la gira está definitivamente va a venir después de ver en el arconte electro pues ya sabemos que en la siguiente versión va a venir por así decirlo se cree o se tiene el mito que va a venir este caso por el tiempo que lleva raiden ya lleva ocho meses sin salir con lo cual pues bueno vamos a tener raiden siguiendo cronológicamente el orden de los arcontes que primero vino 20 y luego vino song lee posteriormente debió haber venido raiden pero como en esta versión 4.2 vino furina pues ha de en cuenta que se nos ocupó el lugar de raiden en la siguiente va a venir raiden y posterior a ella va a venir que hasta la 4.4 va a venir en la gira así que bueno va concordando con el tiempo vale se cree también que va a venir hito hito con albedo ahora hay una cuestión aquí que eso es lógico y yo se los comentaba en algún vídeo anterior hito pues tendríamos triple geo en un banner como en una versión con lo cual no creo que sea lógico actualmente ya se reveló una nueva actualización del próximo banner y se dice tomando en cuenta lo que está aquí que probablemente el que venga por el mayor ti y ahorita ya lo estoy confirmando por el mayor tiempo que lleva sin venir que sea albedo raiden y probablemente se van a llevar entre las patas a jacka vale siendo que obviamente no queremos que hayan la mayor cantidad de personajes del mismo elemento y bien hito ya lleva bastante tiempo tampoco sin venir albedo lleva más tiempo que él sin venir por lo que estoy viendo en esta tabla con lo cual pues bueno es muy seguro que vaya a venir junto con raiden y obviamente va a venir navia sería la nueva y vendría como tercer lugar allá acá probablemente para aquellos que estén ahorrando para ella por ahí me parece que en el chat en algún momento alguien me dijo que quería más sobre allá acá pues bueno puede ser también puede que se venga más adelante y esto lo digo porque sabemos que va a venir preservadora de nubes así que probablemente ya termine viniendo en ese apartado pero también se sabe como ya dije que para el rito de las linternas por las skins que van a venir probablemente en esa en una de esas dos versiones en la primera parte de segunda parte de la versión de rito de las linternas probablemente va a venir en una de ellas va a venir ganjo y en la otra venir senje vale con lo cual estaríamos dejando dos espacios que probablemente el tercero sería la maestra de ellas y el cuarto espacio probablemente sería para xiao pero no sabemos al 100% de que esto vaya a ser cierto puede venir otro personaje nuevo que todavía no sabemos y sobre todo de cuatro estrellas porque recuerden que cada tanto que regrese el rito la interna nos regalan un personaje nuevo de cuatro estrellas de esa región que probablemente sea el niño tigre que mencionaron en algún momento menciona algún vídeo atrás yo dejo el link por aquí donde precisamente hable de los próximos personajes que van a venir así que nada chicos para aquellos que querían saber los posibles rerum pues bueno aquí tenemos este esta imagen y os voy a dejar el link allá abajo por si usted quiere descargarla y tenerla pues básicamente en su computadora y obviamente para ir planeando lo que pudiera venir o lo que no para ir guardando productos demás así que nada yo soy vir me despido y nos vemos hasta la próxima